A esta hora saludamos a Raúl Tello, asambleísta de la Bancada de Integración Nacional. Buenos días, asambleísta, bienvenido a nuestro programa. Bueno, ¿cómo va el tema del juicio político al Consejo de la Judicatura? ¿Va a ser ilusida una posibilidad de que se destrabe la votación dentro de la Comisión? Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Lo que se produjo el día viernes en la Comisión de Fiscalización tiene que ver de manera fundamental con que algunos legisladores no asumieron la responsabilidad de estar presentes en la Comisión, como debe de ser. Lo que implicó de que de los 12 legisladores estemos 11 y que se produzca una votación, 6 votos a favor, 5 abstenciones y que por lo tanto no existan los votos, ni para continuar con el juicio político y tampoco para archivar el mismo. Es decir, se quedó en una situación de limbo, en una situación de traba. Pero una aclaración, por favor, si usted me ayuda con eso. Si son 6 abstenciones, es decir, que decidieron como hacerse, dar un paso al costado y hay 5 votos a favor, ¿dónde está la duda? A ver, no, son 6 votos a favor y 5 abstenciones. Bueno, con mayor razón entonces. Entonces, lamentablemente la ley orgánica de la función legislativa determina de que tiene que haber mayoría absoluta para tomar este tipo de decisiones. En ese sentido, también la ley orgánica de la función legislativa determina de que en caso de empate, solamente en caso de empate, y eso es lo que produce el vacío, tendrá voto dirimente la presidenta de la Comisión. ¿Cuántos votos son mayoría absoluta? ¿Siete? Siete votos, es decir, faltaría un voto. Por ello es que, como un mecanismo para destrabar aquello, yo he planteado ya por escrito, lo hice ante la presidenta de la Comisión, la necesidad de reconsiderar, que es otra facultad que nos otorga la ley orgánica de la función legislativa, en el artículo 145. Le he planteado por escrito, fruto de ello, la presidenta de la Comisión ha convocado ya para el día de mañana, a las nueve de la mañana, la sesión de la Comisión. Aquí lo importante va a ser, en primer lugar, que estemos los doce legisladores y que los doce legisladores tengamos conciencia de que no se trata de una cuestión secundaria el juicio político al Consejo de la Judicatura. Así el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio haya resuelto la destitución. No es posible que el principal referente de voluntad de los ecuatorianos, que es la Asamblea Nacional, no es posible que la principal instancia de fiscalización y de control político se haga a un lado, no tome decisiones trascendentes. Cuando todos los ecuatorianos y ecuatorianas estamos conscientes del autoritarismo en el manejo de la justicia ecuatoriana, de cómo se permitió la injerencia, de cómo se manejó la justicia para intereses de carácter particular y de carácter político, no podemos hacernos de la vista gorda, como se dice comúnmente, frente a hechos tan relevantes que se han presentado en el diario Convivir del País durante todo el tiempo que ha estado en funcionamiento ese Consejo de la Judicatura dirigido por Gustavo Yal. En ese sentido, yo hago un llamado a que asumamos la responsabilidad, la responsabilidad de votar a favor o también que los legisladores asuman la responsabilidad de votar en contra, porque también, mire... ¿Cómo están las fuerzas políticas al interior de la Comisión? Si tanto decimos... Un poco transparentemos eso. ¿Quiénes pusieron esas cinco abstenciones? Bueno, las cinco abstenciones corresponden a legisladores de Alianza País, sea del lado morenista o sea del lado del correísmo. ¿Y ese voto que faltó, de quién es? Es precisamente de una legisladora que corresponde a Alianza País. Tomemos en consideración de que la voluntad de la legislatura dirigida por Alianza País siempre ha sido el proteger, siempre ha sido el mantener la impunidad. Es por ello que no dieron paso al juicio político en el mes de septiembre. Ahora se dio paso, pero nos encontramos con esta situación. ¿Políticamente, qué quiere decir la abstención? ¿Cómo lo interpretamos? Justamente yo me iba a ello. Me iba al hecho de que si tanto decimos que somos jueces, pero un juez no puede abstenerse. Un juez debe de votar en contra o a favor. ¿A mí no es que está comprometido? Exactamente. Porque, mire, si tenemos un caso de carácter penal, tenemos un hecho delictivo, ¿el juez podrá abstenerse? ¿Podrá decir no? Yo creo que es inocente o yo creo que... O sea, si vamos al tema de la justicia, ¿puede abstenerse? Yo creo que se contempla eso dentro de las posibilidades y de la ley siempre y cuando tenga intereses particulares o tenga algún tipo de relación con la persona que tiene que juzgar. Aquí se podría equiparar de esa manera porque no niegan. Se abstienen, que es una figura absolutamente inadmisible frente a la exigencia que tienen en este momento los ecuatorianos. Precisamente yo considero que el abstenerse significa el decir no, yo me lavo las manos. Significa asumir una posición de Poncio Pilato, de decir no, no estoy ni en contra ni a favor, simplemente me abstengo. Entonces yo sí creo que ahí en la comisión los legisladores deberían de ser francos y directos y presentarse y desnudarse ante el país o estoy a favor o estoy en contra de un juicio político en donde que existen pruebas de cargo y también se han presentado pruebas de descargo y a nosotros nos corresponde precisamente valorar aquello, pero no podemos lavarnos las manos, debemos de asumir la responsabilidad que nos corresponde porque esa responsabilidad nos otorgaron nuestros electores pues y no podemos estar en una comisión para lavarnos las manos, tenemos que estar para asumir responsabilidades. Y peor aún, estar en una comisión para estar ausentes en hechos trascendentes, en hechos fundamentales. A nosotros nos enviaron para trabajar y yo creo que ese es el compromiso que asumimos como legisladores cuando candidatos, decir vamos a trabajar todo el tiempo, vamos a trabajar por el pueblo ecuatoriano y parte fundamental del trabajo como legisladores es precisamente la fiscalización. Asambleísta, ¿qué pasa si empatan? Mire, si se vuelve a producir la misma situación del día viernes, si se mantiene esta situación de limbo, si no se logra destrabar esta situación en la comisión, tenemos que acudir simple y llanamente a lo que determina la propia ley orgánica de la función legislativa, de que tenemos un órgano superior en la asamblea y ese órgano superior es precisamente el pleno. El pleno es la máxima autoridad de la asamblea nacional y por lo tanto le correspondería, una vez que reciba la comunicación de la decisión de la comisión de fiscalización, la presidenta de la asamblea nacional convocar a una sesión determinándose como un punto del orden del día precisamente el resolver al respecto del juicio político en contra del consejo de la judicatura. Los que se abstienen, que usted ya ha manifestado que son básicamente asambleistas de alianza país, ¿cuáles son los argumentos? Entre los que yo escuché, ellos cuestionan que la prueba reina, que es este informe de contraloría, es falso. Mire, es solamente un hecho. En sesiones anteriores yo planteé en la comisión la necesidad de llamarle a comparecer a la funcionaria, auditora de la contraloría, la ingeniera Cañar, para que ella dé su versión al respecto de ese documento. ¿Quiénes negaron esa moción? Negaron precisamente ellos. Los mismos que cuestionan ese informe negaron. ¿Por qué negaron? Porque al siguiente día se presentaba Gustavo Oseal y el consejo de la judicatura, y el principal instrumento, la principal herramienta que ellos han venido utilizando es la supuesta falsedad de un documento. ¿Por qué, si querían saber la verdad, no dieron paso a esa comparecencia? No les convenía. Eso significaba el quitarle ese instrumento a Gustavo Oseal y al consejo de la judicatura. Y además, ¿quién determina en este país que un documento es falso? Las autoridades correspondientes. No pueden los asambleístas determinar si un documento es falso o no es falso. No puede el consejo o la judicatura. Yo digo que finalmente, con todo esto de estos informes que aparecen y desaparecen, esto golpea fuertemente la imagen de la Contraloría General del Estado. ¿Qué es lo que dice la Contraloría en esto? ¿Cómo puede ser posible que haya informes con sus sellos, con sus firmas, rodando por todas partes y que unos dicen que es falso, otros dicen que es verdadero? Porque ese informe lo obtuvieron finalmente a través de Fiscalía Guayas. Nosotros tenemos el informe original entregado por la Fiscalía, un informe que estaba desaparecido. Pero recordemos que es un informe de la época de Polis. Cuando los informes se escondían, cuando los informes se perdían, cuando los informes se arreglaban, cuando los informes se vendían, es de esa época. Entonces, el informe no existía. Nosotros tuvimos que acudir precisamente a ese documento que dicen que es falso, que es una síntesis, para poder conseguir la prueba final, que es precisamente el informe definitivo de la Contraloría, con criterios definitivos y finales del auditor. No es como se ha querido presentar ante la ciudadanía, de que el informe presentado por nosotros es falso. No, el informe es un documento original. Eso se refiere a una síntesis, a una síntesis que ni siquiera consta dentro de las pruebas. Y así constarse dentro de las pruebas, ¿qué le correspondería hacer a la Comisión en ese caso? Simplemente desechar esa prueba, pero sustentarse en las demás pruebas que nosotros hemos presentado, porque además de no ser esa prueba, no es la única. Entonces, realmente lo único que están buscando es dar argumentos para poder salvarle al Consejo de la Judicatura de una censura, de una censura necesaria. ¿Necesaria por qué? Porque no puede ser únicamente que nos quedemos con la destitución del Consejo de Participación Ciudadana. Los actos, las acciones que implementaron en este país desde el Consejo de la Judicatura para controlar la justicia ecuatoriana tienen que ser censurados por la Asamblea Nacional como una censura que le corresponde también al pueblo ecuatoriano. Yo me pregunto si el caso de uno de los administradores del Consejo de la Judicatura en Inbabura, que fue sancionado por error inexcusable, para ser un funcionario administrativo, no es razón suficiente para que rindan cuentas. Mire, así existiera un solo caso de irregularidad que determine violaciones de carácter constitucional, deberían de ser cesados. Eso debería ser suficiente razón. El otro hecho que ellos han utilizado como argumento, la Contraloría no ha determinado responsabilidades. Mire, pero tenemos un informe en donde que en muchas de las conclusiones se determina de que se utilizó la edocracia para el nombramiento de fiscales. Entonces, si aquellos argumentos no sirven y si se escudan en que no existen responsabilidades, eso no es culpa nuestra. ¿Por qué? El establecer responsabilidades le corresponde a quién? Le corresponde a la Contraloría. La Contraloría determina responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas y la presunción de responsabilidades penales. Asambleísta, vamos a ver qué pasa entonces el día de mañana en esta nueva convocatoria. Le agradezco mucho por estar en este momento. Muy amable, gracias. Gracias.